El éxito de una cooperativa agroalimentaria depende de su estructura de gobernanza. Así lo ha indicado el profesor de la Universidad de Missouri, Michael Cook, en el transcurso del Workshop Internacional Modelos Organizacionales y de Gobierno de las cooperativas agroalimentarias, a la luz de los nuevos retos. La llave de ser una cooperativa exitosa depende de su gobernanza. Y el asunto es que los consejeros o los que construyen el modelo tienen que ser muy cómodos con ese modelo. Este experto en dirección y gobierno de los grupos cooperativos agroalimentarios ha apuntado las tendencias que se están produciendo en los Estados Unidos y que también están aplicando otros países. El mundo del mercado es más y más sofisticado y lleno de rivalidades. Y entonces las cooperativas tienen que emplear jóvenes y personas que tienen más talento, más sofisticación y pueden conectar con los socios. Para Cook reinventarse es clave. Solo de esta forma las cooperativas podrán hacer frente a sus necesidades y alcanzar una mayor dimensión, así como ganar eficacia y competitividad. Una cooperativa sabe que es la hora, el tiempo de reinventarse cuando uno de cuatro cosas pasa. Uno, si ellos quieren reescribir su finalidad, tal vez cambie su finalidad, o si cambia la cultura de la cooperativa, o si se cambian los derechos de votar, o si cambian los derechos de distribuir las ganancias. En la Comunidad Valenciana, las cooperativas agroalimentarias, tras superar los años más difíciles de la crisis económica, han experimentado un ligero proceso de concentración. Pero son varias las asignaturas pendientes. Entre ellas, la innovación en las actividades, la mayor integración en la cadena de valor, o la profesionalidad en la gestión de las compañías. La situación de las cooperativas de la Comunidad Valenciana, como en el conjunto del Estado español, es en un momento de cambio importante. Es un momento en el que quizás el término de reinventarse sea importante. Es un momento en el que la economía es cada vez más global, más abierta, que requiere, por cierto, de procesos de integración y concentración mucho más intensos de los que han venido desarrollando en los últimos años, y por tanto, que tienen que hacer un verdadero esfuerzo en los modelos de organización que tienen, en sus sistemas de gobierno interno, en definitiva, un momento de cambio. La Cátedra Cajamar de Economía Social, junto con el Centro de Investigación en Gestión de Empresas, CEGEA de la Universitat Politècnica de València, ha organizado este encuentro, que ha reunido a 130 participantes, y donde se han analizado los cambios experimentados en las cooperativas agroalimentarias.